Hola a todos ¿Cómo están? Hola Estefi La primera que se conectó Bien ahí Hoy vamos a entrevistar a Tuseño Y ella ahí Primera, primera Bueno, vamos a esperar a que A que se me conecte más gente A que se vayan conectando todos Y después les vamos a Les vamos a empezar a contar Les vamos a empezar a contar Quién es la persona que va a ser entrevistada hoy Vamos a tener el vivo hoy Bueno, no sé si se acuerdan de De que la semana Ay, ahí está Ahí está nuestra invitada Ahí la vi conectada Muy bien Bueno Silvia es la Tuseño de Estefi No sé si se acuerdan Que la semana pasada estuvo Ay mi amor Hola Silvia Hola Juli ¿Cómo estás? Bien ¿Vos? ¿Me escuchás bien? Sí, yo te escucho perfecto Ah, bien Muy bien Gracias a Dios Todo bien Qué bueno Me alegro un montón Qué lindo tenerte Con Elephant Helpers De nuevo Sí Estamos cerca Aunque estemos lejos Sí, siempre Ahí te dice Estefi Hola, Silvia Siempre estamos conectadas Nosotras Así es Bueno, les cuento un poquito Quién es Silvia Y después por supuesto Ya va a hablar Todo lo que quiera Va a comentarles ella Silvia, se acuerdan Que la semana pasada Hicimos una entrevista A Estefi Que es una nena Que hoy en día Tiene ocho años Estefi Bueno Silvia Fue su seño Y fue la que impulsó Todo esto De que Estefi Sea tan Pasional Tan apasionada Por todo lo que es Los elefantes Y la naturaleza Así que bueno Querés presentarte Silvia Y bueno Contarle dónde sos Cómo empezó todo Dale Bueno Mi nombre es Como dijo Juli Silvia Silvia Ávila Es mi apellido Soy docente De nivel inicial Hace 28 años ya Toda esta historia Que cuenta Juli Fue hace tres años atrás Cuando yo estaba En la sala de cinco Estefi Era mi alumna En ese grupo Y bueno Todos los años Cuando se inicia Una sala De nivel inicial Se pone el nombre A la sala Ese año Nos tocó Animalitos Y bueno Yo elegí El elefante Porque me encantaba Me gustaba No sé por qué Pero me enganché Con el elefante Pasaron los días Nos empezamos A conocer Un poco más Con los chicos Y bueno Y llegó A nuestras manos De esta posibilidad De hacer Participar En una feria En una feria De ciencias Es un trabajo Grande La feria De ciencias Porque Es una actividad Paralela Digamos A los contenidos Propios De la sala De cinco O de sala De cuatro Si estuvieras En cuatro Entonces Como que Hacés dos cosas Al mismo tiempo Y tenés que ver La forma De integrar Lo que corresponde A la sala De cinco Más Lo que vos querés Que los chicos Se lleven De una feria De ciencias Bueno Entonces Me pareció Bueno Porque a ellos Les gustó mucho El nombre De la sala Después Trajimos La mascota Le pusimos Nombre Y como había Esa afinidad Tan linda Con el Con el nombre De la sala Dije bueno Estaría bueno Que habláramos De los elefantes Los nenes Tuvieron una buena Aceptación Del tema A ellos Les gustó mucho Quizás Sea por eso También Porque Al tener la sala El nombre Quizás El entusiasmo Fue mayor Y bueno Empezamos a investigar Dónde vivían Qué hacían Cómo se alimentaban Y yo les traje Una serie De fotografías Y les traje La parte Más triste Digamos Que lo que Se refiere Al tráfico Del marfil Y a los chicos Les impactó Mucho La foto Que yo les mostré Porque había Una foto Con una Montaña De colmillos Y bueno Ellos preguntaron Qué era eso Y bueno Les tuve que decir Lo que era Y lo triste Que era Para un elefante Perder Los colmillos Para qué Se los sacaban En qué Los utilizaban Y bueno Los nenes Se metieron Como mucho más Bueno Pasó el tiempo Y yo estaba En mi casa Un día Mirando televisión Y electrónica Creo que era Y estaba Jimena Estaba Jimena Hablando de elefantes ¿Quién es esta chica? Entonces me quedé Escuchándola Ella estaba hablando Justamente de esto Del tráfico Del marfil Y bueno Explicó todo Lo que El trabajo Que hacían ustedes Y yo dije Yo voy a intentarlo Quizás me conteste Quizás no Entonces decidí Mandarle Un mail Le escribí Por Messenger Creo que fue Que le escribí Por Facebook La busqué Porque ella Deó su Su nombre Cómo ubicarla Todo Busqué la página Y decidí Escribirle Y ahí le conté Todo esto Que estábamos En una salita Que nos llamábamos Elefantes Que Los nenes Se habían impactado Mucho Si ella Les podía Mandar a los chicos Un video Yo cuando me mandó El video Me quería morir Porque para mí El amor Yo digo No Yo digo Esto es real Porque es muy difícil Que Que alguien te conteste Entonces me Me llamó la atención Eso Yo digo No puede ser Esta chica Me está hablando Me está contestando Y encima Se tomó el trabajo De hacer un video Entonces yo les cuento A los chicos Y les cuento A los padres De la sala Lo que había pasado Con Jimena Les cuento Quién era Y les cuento A los nenes El trabajo Que ustedes hacían Que no era ella sola Que había un montón De gente Que la ayudaba En ese momento Ustedes estaban A full con El viaje a África Sí Y bueno Todo eso Yo lo llevé A la sala Y los nenes Se reengancharon Y pasando el tiempo Ellos Jimena ya era Parte de la sala Porque Hablábamos De ella Yo les mostraba Video Los nenes También Porque ya habían Empezado a mirar La página De ustedes Estábamos todos Metidos en los elefantes Desayunamos Almorzamos Y cenamos Elefantes Porque Los padres Los papás De esa sala También tuvieron Muy buena predisposición Acompañaron A los chicos En esto Entonces Todo para Fue mucho más fácil Digamos Para una feria De ciencias Buscar la información Y que ustedes Nos acompañaran En esto Era muy grande Bueno Investigamos Investigamos Cada vez Nos enriquecimos Más Aprendimos Más Diferencias Entre Asiáticos Y africanos Veíamos Los videos De ustedes Cuando nos mandaban Desde África Saluditos Y los chicos Se fueron Los chicos Morían de amor Nosotros empezamos A hacer una campaña De concientización Acá Y Imagínate En San Luis Hablarles De elefantes A la gente Nosotros Cortábamos Las calles Con los papás Y los chicos Y les entregábamos Folletos A la gente Y les explicábamos De qué se trataba El proyecto Salvemos Los elefantes Les contaban Brevemente Con ayuda De sus papás Por qué Impulsaron esto En los niños Y la gente Le encantó Y le encantó Nos habíamos hecho Un elefante Que Stefi Creo que te contó Eso los otros días Habíamos hecho Un elefante enorme De goma eva Y ese iba Con nosotros A todos lados Lo llevábamos Siempre Porque Era nuestro Era como Comunicación Claro Lo llevábamos A todos lados Bueno Así fue Que llegamos A la primera instancia De Feria de Ciencias Porque son Tenés que pasar Dos instancias Y si tenés Mucha suerte Pasás Al nacional Bueno Pasamos La primera instancia Con todas Las felicitaciones Que en realidad El mérito Más grande Lo tienen Los nenes Porque ellos Son los que Hablaron De los elefantes Stefi Era una De las nenas Que hablaba Con una naturalidad Como habla ahora Y ella Les explicaba Explicaban Todo Todo se lo explicaban A los papás En todo este Transcurso Llegaron Ustedes De sorpresa Yo me guardé Esa sorpresa O sea Los papás Sabían Los nenes No sabían Entonces Ustedes Deciden Viajar A San Luis Y bueno Y eso fue No sé Lo más lindo Que nos pudo suceder Porque Los chicos Murieron De amor Cuando los Vieron entrar Yo no me voy a olvidar Nunca La cara De esos nenes Todos sentados En el piso Porque todo el jardín Los esperó No solo mi sala Todo el jardín Se sentó A esperar A estos chicos Porque todas las salas Sabían Que nosotros Hablábamos de elefantes Todos los días Íbamos a la radio Íbamos a la tele Íbamos al diario Incluso hay una Periodista De acá De Villa Mercedes Sonia Palacios Que ella también Los recibió A ustedes Cuando vinieron Y ella Yo fui el año pasado Con otro grupo De nenes Por otro Proyecto Y ella me dice La señora Y los elefantes Son vos Si me acuerdo Es como que nos marcó a fuego Los elefantes Y bueno La llegada de ustedes Para los chicos Fue bellísima Bueno Los recibimos Hicimos una hermosa reunión A la noche Los chicos recibieron De ustedes Unos Unos Diplomas Re bonitos No Fue Fue algo muy hermoso Pero yo creo El objetivo Pequeñita Porque Los más pequeños Los más pequeños No pueden viajar Tantos kilómetros Solos Con sus seños Entonces van Las seños Solos Ajá El provincial Lo pasamos Y pasamos Al nacional No Cuando dijeron Que habíamos pasado Al nacional Bueno Estábamos Pero explotados Por alegría Viajamos Con la señora Karina Que era mi auxiliar En aquel tiempo Viajamos A Buenos Aires Con todo La comitiva De San Luis Con chicos De todas las escuelas De la provincia De San Luis Y todos Llevaban distintos Proyectos Y cuando llegamos Al Bueno No me sale ahora El nombre Donde fue Era un lugar Muy famoso Ahí en Buenos Aires Donde se hacen Las ferias de ciencias Bueno Ya me voy a conocer Y Que me pareció Imponente Había 71 Están De nivel inicial Y nosotros Estábamos ahí Representando La provincia Eso fue hermoso Y A todo el mundo Les gustaba El stand De los elefantes A todo el mundo Les gustó Y preguntaban Y preguntaban Entonces Eso también Fue muy rico Para nosotros Porque Imagínate Que Podíamos Dar esa información Y llegar A más personas Les hablábamos De ustedes Hablábamos De los nenes Hablábamos De lo que habíamos Hecho Llevamos videos Llevamos libros Folletería Entonces Fue muy Muy hermoso No ganamos No ganamos En esa oportunidad Nuestro proyecto No ganó Pero sí recibió Una mención Nacional Por el trabajo Que habíamos hecho Mucho Yo Cuando Ahora voy a buscar Y les voy a escanear Y les voy a enviar A la página De ustedes La palabra El escrito Que nos hicieron La evaluación Que nos hicieron Pero No sé Miles de cosas Hermosas Nos escribieron Nos hicieron llorar A mí y a Karina Ese día En el stand Porque Estaban muy emocionadas Las evaluadoras Les gustó mucho El tema Que habíamos llevado Pero sobre todo eso Por Salvar la vida De los animales Eso es lo que más Les gustó De cualquier animal Hablábamos De elefantes Ahí las chicas Te respondieron Nadia Y una persona más Tecnópolis Tecnópolis Fue el Tecnópolis Sí, sí, sí Yo creo que Era Es O sea Ganar Digamos Como que Ya habían ganado Con todo lo que Con todo lo que sucedió Con toda Esa movida Que hicieron Bueno Con todo lo que Lo que los chicos Se llevan Todo eso Cuando ustedes Se llegaron Con eso Es como que Ya No sé Más de lo que Hubiesen Habíamos superado Nuestros objetivos Nuestros objetivos Estaban Re contra Superados Porque Porque nunca Imaginamos llegar Tan lejos Tan lejos Nunca Lo imaginamos Nunca Nosotros En Feria de Ciencias No me atrevo A decir En la provincia Pero al menos En nuestra ciudad Fuimos innovadores Porque Nosotros fuimos A todos lados Fuimos a Como te dije Antes A la radio A la televisión Hicimos de todo Y a partir de ahí Muchos jardines Empezaron a hacer Lo mismo A imitarnos En llevar A hacer Sus proyectos Hacerlos conocer Que salgan Del aula Un proyecto Gana Cuando puede Traspasar Las puertas Del aula Y eso fue Lo que logró Salvemos Los elefantes Fue un proyecto Que traspasó Eso Entonces Ahí vos ya ganaste ¿Entendés? Así se llama El proyecto Salvemos Los elefantes Salvemos Los elefantes Se llama Así de simple Salvemos Los elefantes Los nenes Aprendieron Mucho Ellos se sabían El nombre De todos Los elefantes Que teníamos En Argentina Te hablaban De pelusa Te hablaban De mara Ellos Sabían Todo Sabían Por qué Era importante Que caminaran Las diferencias Qué les pasaba En sus patitas Si no caminaban Cuando ustedes Fueron Nos llevaron Las bolsas Que les ponen En las patitas Cuando están Enfermos Ellos Explicaron A la gente Les explicaron Con detalle Cada cosa Que ellos Habían enseñado A mí me impresiona Me impresiona Un montón El Cómo Capsan Todo Pero es impresionante La esponja Que son Yo Creo que A esa edad No sé Si era así Pero Hoy Me parece Que no lo soy Y es como De verlos Que tienen Ese poder De captar Todo Y aprender Todo Es impresionante Sí Es así Ahí se está diciendo Un cine Que le pones La piel De gallina No sé si estás Viendo los comentarios No Porque te cuento Stefi Sabe más que yo Esto de conectarse Por Instagram Yo es la primera vez Que lo hago Así que Stefi Te va a tener que dar Clases a mí Al cual Vos me enseñaste Un montón de cosas Y ella te tiene Que enseñar Esto ahora Sí Ella me lo puede enseñar Sí La Stefi Ya veo que maneja Así Instagram Total Mucho Bueno Ahí la gente Como que se emociona Con Esa frase Que dijiste Un proyecto Ana Cuando traspasa Las paredes El aula Exactamente Sí Sí Es así Muy buena Esa frase Es así Y vos ¿Cómo? Ay perdón Silke Te con No sé qué querés Contar Perdón Iba a hacer una pregunta Pero habla tranquila No, no, no Te decía que yo Stefi Ese grupo Fue a la sala de 5 Y yo Este año Que pasó Y partecita de este Fue Fueron mis últimos alumnos Porque nuestro jardín Desde que ustedes vinieron Ahora Nuestro jardín Ya no forma más parte De un centro educativo Que hay acá en esta ciudad Las famosas escuelas normales Que existían Que existen varias en el país Bueno Nosotros teníamos la nuestra Acá en Mercedes Y nuestro nivel inicial Era parte de eso Bueno Nosotros nos desprendimos Y ahora somos En y 21 Ese jardín Que ustedes conocieron Como centro 9 Ahora es en y 21 Y este año Yo hace Unas horas Nomás Le entregué La llave de mi sala A la nueva seño Que me va a reemplazar A mí Porque yo Al tener Dirección propia El jardín Las seños Que éramos titulares Y ya teníamos más años De carrera ¿No? No de edad Vale aclarar No de edad Ahora te voy a preguntar Cuántos Claro Enseñaste Y todo eso Eso te iba a preguntar ¿Cuánto tiempo estuviste Enseñándole a los chicos? Como maestra Sí, exactamente 28 años Bien Está bien ¿Y vos ves un cambio En los nenes? En las generaciones 28 años Es un montón Es un montón Sí, obviamente Cambiaron Cambiaron muchísimo Los chicos Más curiosos Muy rápidos Con la tecnología Eso también te obliga A vos A hacer un gran cambio Como docente Porque no te podés Quedar Con chicos Que van Como muy Muy adelante Muy rápido Pero Es posible Es posible Yo creo que Yo creo que está En que cada seño Tenga Las ganas Y se animen Porque Hay seños Que por ahí Son muy estructuradas Les cuesta Un poco Romper Con ciertos Estereotipos Digamos Que arrastramos También De cómo fuimos Nosotras Educadas Como docentes Pero Gracias a Dios Nos vamos Rodeando De señoritas Nuevas De gente Joven Que te aporta Lo nuevo Su parte Entonces Las seños Que venimos De antes Vamos aprendiendo Nosotras Como esponjitas Todo lo nuevo Se va dando vuelta La situación Pero van aprendiendo Así es Y los nenes Divinos O sea Los chicos De ahora Tienen Un lenguaje Se expresan De tal forma Que vos te quedás Abriendo la boca Con sus respuestas Y vos decís Mira este niño Y bueno Eso está re bueno Porque tenés que aprovecharlos Y sacar lo mejor De esos chicos Es así Y vos No sos de esas Que se queda O sea Vos se nota Que te vas Actualizando Actualizando O vas Metiéndote Más Decís Bueno no Lo que pasa Que Depende De los grupos Que vos tengas El grupo Que yo tuve Hace tres años Atrás Los nenes Esto Salvemos los elefantes Ese grupo Era un grupo Re lindo Y era un grupo Que te seguía Que se enganchaba Que Trabajaba Con vos Y no te ponía Peros Y eran curiosos Y Y también Tiene mucho que ver La familia ¿Entendés? Eso iba a decir Iba a hablar De la familia Si la familia Eh No te acompaña No apoya La tarea De la seño Eh Incentiva Y motiva A los chicos Desde casa Y bueno Está medio complicado Por más que vos Eh Le pongas Lo mejor O trates De innovar O trates De hacer Otras cosas Si vos No tenés El apoyo De la casa Por ahí No No resulta Pero bueno Yo tuve suerte Quizás tuve suerte Quizás Eh Pude contagiar Eso en los papás Porque El entusiasmo Que yo les llevaba Ellos se enganchaban Y bueno Y eso fue lo bueno Iba buscando Muchas 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 formas Para Para llegar a eso Y sí Tenés que Llegar a los papás Porque si no No hay No hay manera Que hubo Preocupaciones Sí Obvio que las hubo Porque Cuando un papá Por ahí No conoce Para qué se hace Un trabajo De investigación Piensan Que Por ahí Vos vas a descuidar Tu trabajo De seño Y los contenidos Como te dije antes Que son propios De la sala Pero No No O sea Cuando nosotras Estamos acostumbradas A trabajar En feria de ciencia O por ejemplo Ahora acá En la provincia De San Luis Se trabaja Creo que Nacional No sé si lo hacen Intercolegiales Culturales Que trabajan Distintos proyectos Puede ser de arte Y El padre Vos le tenés que Primero contar De qué se trata eso Para que te ayude Y te acompañe Y si el papá Desconoce Te va a decir No señor Cómo vamos a estar Perdiendo el tiempo Porque muchos papás Por ahí piensan Que perdés el tiempo Y no No estás perdiendo el tiempo Estás invirtiendo Tu tiempo En los chicos Y eso Es muy valioso Y es importante Obviamente No Además Cada familia Cada Debe ser muy Distinta Entonces Por ahí Como Hay gente Que por ahí Se da cuenta Hay gente Que no Que es más cerrada Entonces también Eso es importante Sí Sí seguro Pero Después que vos tenés Una charla Dos charlas Les mostrás Y ellos vieron Lo más lindo Que tuvo esa Experiencia Fue que ellos Fue que ellos Pudieron ver Los resultados Y pudieron ver Todas las cosas Buenas Si tuvimos que hacer Un balance Fue mucho más Lo bueno Que recibimos Que lo negativo Digamos Porque la verdad Ah es que Fue todo bueno Fue una experiencia Hermosa Yo me acuerdo Cuando fuimos Al colegio La cara De los nenes Cuando vienen A Ximena Era como Era un balance Es de verdad Claro Es de verdad Exactamente Es de verdad Es de verdad Sí Tal cual Y cuando Cuando llevamos A A Kwanza Que es nuestra Matriarca Que es el Distra Uno de los chicos Se puso Alan Estaban como No no El elefante Era como Tremendo Sí Porque había Vos Alan Maxi Maxi Y Y Y Y Y El otro chico Martín Martín Bueno Y bueno Yo después Debo Agradecer Ahora A muchos Quizás Que están Escuchando Y no saben Que yo Después Viajé Ustedes Me invitaron A una Una reunión Hermosa Que hicieron Que fui con Mi esposo Y Nos recibieron De maravilla La pasamos Re lindo Ahí conocí Otras personas También 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 me llevó A pasear Con sus Dos bebés Con sus Dos bebés Anduvimos paseando Por todos lados Que siempre digo Voy a volver Porque le debo A cámara una Y aparte Quiero ver Ese niño Que ya está Era un bebé Cuando fuimos Con Lucas Se portaba De diez Andaba Para todos lados Y bueno Y ella nos llevó A conocer Y Maxi También Nos fue a esperar A la terminal Con un elefante Hermoso dibujado Conocí mucha gente Linda Y que La llevo En mi corazón Y Y ustedes Son también Una parte De mi familia Porque Yo Por empezar Tengo una colección De elefantes Tengo más de veinte Elefantes De los tamaños Que busqué Es grandes Pequenos No los tengo acá Porque yo no tengo De mi entrada Empecé a coleccionar Empecé a coleccionar Elefantes Entonces cada vez que veo Un elefante Me compro uno Tengo uno De cada color Todo distinto Y Bueno Entonces Marcaron también A fuego En mi vida Algo Por eso Cuando vi Lo de Mara Yo digo Qué hermoso Ojalá Uno a uno Se puedan ir Lo de Pelusa Me lamenté Porque siempre Guardé la ilusión De volver Y Y poder Verla aunque sea De cerca Pero Bueno No pudo ser Pero bueno Son cosas que pasan Y que sabíamos Que iba a suceder Alguna vez Pero quizás Están a tiempo De que otros Tengan Corran mejor suerte Digamos ¿No? Que se puedan ir Pero Veo que Está bien Ah Donde está Está bien Sí Y así como Como yo te preguntaba Esto de 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 Si las generaciones Van cambiando Con respecto a Todo esto Que es zoológico Todo eso También está cambiando Sí Por suerte Sí Por suerte Está cambiando Y ¿Vos siempre quisiste Ser maestra Silvia? Ah Sí Silvia Siempre Yo les cuento A mis hijos Les contaba Yo soy única hija Nosotros Somos de Córdoba Capital Los dos Mi esposo Y yo Y yo tengo el recuerdo De cuando Teníamos Cinco años Mi mamá Tenía un montón De macetitas Viste que antes Usaban las latitas De leche Y ponían Plantitas Yo las ponía En fila Les daba Unas clases Magistrales No sé de qué Pero yo les daba Clases Las ponía En ropa Hablaba Hablaba Con la naturaleza Hablaba 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 Las plantas Muy linda Hablaba Yo está loca Pero no Yo me la pasaba Dando clases Entonces yo siempre amé Esto Siempre amé Y muchos De mis alumnos Muchos son Docentes Bueno Algunos son Médicos Todos han Estudiado algo Esos más terribles Viste que vos Decís Uy Y vos te los encontrás En las calles Hoy Treinta y pico Tienen mis primeros Alumnos Señor Silvia ¿Te acuerdas de mí? No ¿Quién soy yo? ¿Te acuerdas? Yo hoy Que te hacía renegar ¿Y qué fue de tu vida? No Señor Estudié Soy médico Señor Estudié Todos los chicos Han estudiado Y eso también Me llena de satisfacción Por eso digo que Estefi va a ser O una veterinaria Espectacular O va a ser Una conservacionista De aquellas Pero Esa nena Tiene un futuro Bárbaro Sí Para mí también Para mí lo tiene Total Coincido Con vos Sí Sí Dime que cuentes La historia De la elefanta De Villa Mercedes Ah Jenny Nosotros fuimos A ver Sí de Jenny Eso Jenny 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 Era una elefanta Que tenía un circo Bueno Antes Cuando los circos Tenían animales Ese circo Trajo a Jenny A la provincia Y bueno Se ve que estaba Enferma Y murió Y la dejaron Literalmente Tirada Entonces Aquí hay Una familia Mira vos Cuando Yo tenía La sala Esta de elefantes Fran Era mi alumno Sus papás Son veterinarios Bueno Y sus abuelos Tienen un complejo Grande Un complejo Acá lo conocemos Como complejo Nativista Héctor Auger Y bueno La familia Decidió Trasladarla A ese lugar No sé Puntualmente Si recibió Apoyo Del municipio Eso no te lo sabría Decir Pero sí sé Que Hay todo Una reseña Histórica Sobre ese Hecho Está todo Registrado Con fotos Todo Y Hicieron Un lugarcito Para Jenny Le hicieron Un monumento Precioso En el lugar Para que Todos los chicos De Villa Mercedes O quien viniera A Villa Mercedes Supieran Que Jenny Ahora sí Está en un lugar Como merecía Ser recordada Porque ella Dio todo Por el circo Pero el circo La desechó Como basura Lamentablemente Entonces Bueno Seguramente Debe haber Varias Jenny Por el mundo Abandonadas Después de haber Sido utilizadas Pero Bueno Acá por lo menos Un gesto de amor Hubo en esta provincia Y en esta ciudad Hubo un gesto de amor Hacia ella Y está En un buen lugar Y los chicos Bueno Saben Saben Esa historia Y obviamente Esa familia Cuando empezaron a hablar De los elefantes ¿Vos le contaste la historia O ellos ya vienen De la casa Sabiendo la historia? El nene El hijo De los veterinarios Porque está En el terreno De los papás De uno de estos chicos De los veterinarios El nene cuenta Saca él el tema De Jenny La elefanta Después Bueno La recuerden También Exactamente Creo que Esa es la intención Que se recuerde Que sirva Para que no Que no vuelva A ocurrir Algo así En esta ciudad Está prohibido Fue un proyecto Impulsado Por alumnos De esta ciudad Del secundario Creo que fue No recuerdo Que escuela fue Que impulsó Este proyecto Para que A Villa Mercedes Y a la provincia Creo que no Permitieran más Circos con animales Por eso No No se puede No igual En Argentina No Ahora yo creo Que gracias a Dios No se puede No 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 se puede El tema De la De los zoológicos No creo que No sé si en Toda América Del sur No sé O sea ya no No sé en qué Lugares Pero si en muchos lugares Ya no se puede Hacer un montón Circos con animales Así es Por suerte Podemos conocer No tiene necesidad De verlos En un circo Ni en un zoológico Mira estos nenes Pudieron saber Un montón de elefantes Sin tener que Verlos detrás De una reja Ellos aprendieron A través de videos Y fotografías Y con eso Para ellos Fue más que suficiente Así que Mira si se puede Cuando se quiera Sin dañar ¿No? Ahí dice Cime Que depende De cada provincia Yo pensé Que era Nacional Como que no se podía Pero ella dice Que depende De cada provincia El tema De los circos Con animales Sí Igual Y siempre Ustedes se presentaron En el ¿Hace cuánto Se presentaron En el proyecto De ciencias Naturales? Todos los años Se presentaron ¿Hace cuánto tiempo? El proyecto De feria de ciencias No es obligatorio O sea Es Todos los años Se tira la propuesta Digamos En todas las escuelas Y cada ceño Decide si participa O no participa Yo En el nivel inicial Primero Nos juntábamos Porque queríamos Todas las ceñas De jardín Con algún proyecto Por lo general Al principio Era de plástica Después Ya nos fuimos Metiendo más En los animalitos Algunas investigaron Sobre caracoles Otras sobre dinosaurios Y así se fue Abriendo Digamos Hacia otras Materias Digamos Podía ser De matemática Cada uno Presentaba El proyecto Que quería Después Ya esto Se hizo Más Digamos No Una obligación Pero si Todos los años Había un grupo De gente En el Ministerio De Educación Que se ocupaba De lo que es Feria de ciencias Y Tiraba la propuesta Así A las escuelas Y cada ceño Se presentaba La que quería Y yo siempre Me presentaba Porque a mí me encantaba Yo me voy a anotar Para la feria de ciencias Y Este año El año pasado Me anoté Con mis nenes Que tenían Cuatro años El año pasado Hicimos El arte Trabajamos Con un proyecto De arte Acá hay Un artista Que pinta En la provincia Que se llama Mario Lange Cuando yo fui En Buenos Aires Me dijo Maxi Que había un pintor Quino ¿Puede ser? O algo parecido ¿Perdón? ¿Perdón? Quino O Bueno No sé Pero me mostró Un pintor Que pinta Similar Al de Mario Lange El que vos decís El que está allá Es el que pintó Todas las paredes Que hay un montón De De paredes O de Bueno sí Pintados en la ciudad Y toda la provincia Porque están pintados Los puentes Por donde vayas A San Luis Hay obras Ahí dice Maxi Que se llama Milo 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 Me dice Pinta parecido a Milo Milo Las casitas Que nos regalaran Claro Las casitas Que nosotros Les regalamos Las pintó Mario Lange Bueno entonces yo Lo invité a mi sala El año pasado Y el vino Les cortó Los chicos Cómo pintaba Por qué pintaba Y bueno Trabajamos Y fuimos a Feria de Ciencias Con ese proyecto Pero Hicimos solamente En la instancia Regional No pasamos Otras etapas Digamos Pero Mi objetivo Siempre es Que los chicos Vivan En una Feria de Ciencias Porque Ellos están En el Estamp Hablando de su Proyecto Pero yo En los momentos Libres O lo hago yo O lo hace mi auxiliar O lo hacen los papás Lo sacan de la manito Y visitan Todos los Estampos De los otros chicos De otras escuelas De la provincia Y les preguntan Sobre qué Trabajaste Entonces Es una manera De motivar A los chicos A investigar Puede ser Sobre naturaleza Como te dije antes Sobre arte Sobre lo que vos Quieras Pero lo importante Es que el nene O el alumno De la edad que sea Se motive A ser un investigador Claro Investigar De chiquitito A ser curioso Despierta su curiosidad Exactamente Esa es la idea Así que Yo siempre traté De participar Hoy En el lugar que estoy Que ya no estoy En el aula Trato de llevar Ese entusiasmo A las chicas Que están en el aula Diciéndoles Chicas Participen Participen Pero gracias a Dios No hay que decirles nada Porque todas Son unas genias Que llevan A los chicos En el aula Sí Ellas se anotan Para todos Ella para ferias De ciencias Interculturales Todo lo que hay que Participar con los nene Ellos se anotan Y eso está genial Eso a mí me encanta Que sean así Que sean así Las señas Te metes un montón O sea Hasta Traes al artista Llevaste al artista Al aula Todo Todo Muy Muy bien Tratamos eso De que los chicos Siempre estén cerca Bueno Este año Fue un año Muy duro Para los chicos Porque En el nivel inicial Se trabaja De otra forma Nosotros necesitamos Estar con los chicos Y Estar atrás De una pantalla Ni siquiera Eso Pudimos Porque Imaginate Que nosotros Con estas Aulas virtuales No nos conectamos Con los chicos Solo les enviamos Videos Y no es lo mismo No es lo mismo Entonces fue un año Muy difícil Ya Estamos a la mitad De un año Que los nenes Dieron lo mejor Y otra vez Debo resaltar La familia Porque la familia Nos acompañó En este tiempo De pandemia De una forma Única Fueron maestros Durante todo este tiempo Y Te digo que fue Difícil Y a la vez fue positivo Porque el papá Logró entender Lo que es Estar con un nene De cuatro De cinco De seis De ocho De doce Estar Y dice Señor por Dios ¿Cómo haces con veintiocho? ¿Cómo haces con treinta? Claro Bueno Por eso yo digo que Docente se nace No se hace Se nace Decís vos Que se nace Sí A ver Acá A ver Te mandan Saludos Saludos Mamá Salas Había una vez Eni Veintiuno Cuatro años Adidas Carolina Es la maestra Había una vez Ahora Es maestra De sala de cuatro Carolina Tuvo este grupo De nenes De la En la salita Elefante Ella los tuvo En cuatro Claro Ella fue la Seño de cuatro Y después Pasaron conmigo Ella En esos años Éramos paralelas Ella tenía la sección B Y yo el B Entonces ella me pasaba Sus nenes a mí Durante mucho tiempo Fue así Ahora bueno Cambiamos Las letras Digamos por decirlo así Pero Seguimos siendo compañeras Sí La seño cara Acá Dicen que Es un Trabajo en equipo Y el vínculo Interacción Diario Nos hace falta A todos Nadia Nadia Que es Nadia Una de las Helpers Ella también Es maestra Entonces ella dice Ella también dice Que el vínculo Interacción Diario Les hace falta Dice Que sos una genia Que es una Inspiración Es un montón La falta Que nos hace El vínculo O sea Ahora nos damos Más cuenta De cuánto Necesitamos El aula Para un montón De cosas Es muy Te sentí Como muy vacío Acá Estando Frente a una cámara Con un libro Hablando con los chicos Y bueno Y aparte Hemos sufrido Emocionalmente Algunos más Otros menos Unos más fuertes Otros más débiles Incluso Nosotras mismas Por ahí Hemos tenido momentos Que hemos Dejado un poco Porque No es fácil Estar así Nuestra vida Cambió mucho Muchísimo Me imagino Y lo que decías Vos Del tema De que Te dicen Los padres ¿Cómo haces Con 28? Sí, porque ahora Están todo el tiempo 24 horas Con sus hijos Y quizás Antes no estaban O sea Quizás no No estaban antes Entonces por ahí Se dan cuenta Todo eso Qué 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 rol importante El de El de los padres Es en cuanto En cuanto a todo esto En cuanto a todo esto En que te acompañen Creo que Sos muy afortunada En tener Padres que te acompañen Y que te sigan En tu inspiración En todo lo que propones Así es Durante todos estos años Siempre tuve esa suerte De No sé Quizás sea Porque yo Siempre me ocupé De ponerme En el lugar De ellos Cuando ellos Venían Con una Preocupación Desde su casa La que fuera Señor No No le pude Comprar las zapatillas O Señor Mira Te voy a traer Una parte De los materiales No puedo Siempre Me traté De ponerme En el lugar De Padre Porque yo También lo soy Y También alguna vez Tuve mis hijos Chiquitos En la escuela Y sé lo que se siente Cuando a veces No podés darles Todo lo que necesitan Entonces creo Que eso tiene Mucho que ver O papás Que por ahí Están mal Por otras situaciones O papás Que tienen hijos Con problemas Y van como A la defensiva Sin conocerte Pensando Que los vas A rechazar O que no Los vas A aceptar Y bueno Yo con mi compañera Que tuve Durante un tiempo De paralela La seño Caro Éramos Y creo que Somos muy parecidas Somos Siempre nos Ocupamos De eso Entonces Los grupos Cuando iban pasando De una Hasta la otra Es como que Veían A la misma Seño La misma Persona Con esos Sentimientos Hacia los Chicos Que nos Ocupamos De eso Porque somos Así Por naturaleza Y creo Que es importante Eso Ponerse en el lugar Del otro Siempre Para poder Entender Más Que lindo Escuchas Cecilia Porque Uno Por ahí Está acostumbrado Al tema De ir Con algo Y que Quizás Lo juzguen O no sé Y en cambio Vos te pones En el otro lado Y decís Bueno Me viene Con Con eso Y lo entiendo Lo comprendo Cero juzgarlo Porque en realidad Ahí cuando uno Se cierra En cambio Si el padre Ve que Lo entendés Lo comprendés En cuanto a A lo que Todas Y situaciones Es como Es re lindo Escucharte Yo te voy a contar Te voy a contar Una historia No me la voy a olvidar Nunca Hace mucho Tiempo Yo creo que Habrá sido Año No sé 95 Más o menos Mirá Yo tenía Nenes de 4 Y tenía Un nene Divino Con un Pelo Viste como usaban Antes el corte Tacita A veces son los varones Lacio Divino Era un muñequito Y bueno Y en un descuido Se cortó el pelo En el jardín Se cortó el flequillo Y justo eso lo cortó Acá Así que le había quedado Una ventana Acá La franja Bueno Cuando Cuando vino Su niñera A buscarlo Le cuento Lo que había sucedido Que se había cortado El pelo Que es algo muy normal A los 4 Del jardín Ese que ustedes Conocieron Escucho una cena De auto Una puerta De auto Que quedó abierta Un padre furioso Que me quería ¿Dónde está La maestra De mi hijo? No me lo veo Papá Papá de quien? Papá de quien? Yo soy el papá De Matías ¿Dónde está La maestra De mi hijo? Te digo Yo soy la maestra De su hijo Con usted Quiero hablar Bueno Hablemos Pero Tranquilicémonos Vaya Cierre el auto Porque se lo van a robar Si usted no cierra El auto Venga Vamos a la sala Charlamos Y bueno Empezamos a hablar Pero usted Que yo le dejo Mi hijo En sus manos Y usted Es un irresponsable Y usted Y usted Y usted Y yo lo escuchaba Y lo dejé Que se desangrara Y me dijera Todo lo que quería Lo de todo Que se desahogar Cuando él terminó De hablar Le digo Bueno Ya se tranquilizó No Bueno Le digo Ahora me lo camine Déjeme hablar Le digo Mire Usted alguna vez En su casa Le dio Una tijera A su niño No Está prohibido Que toque tijeras Tenedores Cuchillos Le digo Bueno papá La tijera Es una herramienta Que usamos En el jardín Y él Al no tener Una en su vida En las manitos Él experimentó Y lo más fácil Que encontró Fue cortar Su propio pelo Pero es parte Del proceso De los chicos De investigar Y de Para qué Servirá esto Y a él Le gustó La tijera Y cortó El cabello Yo no digo Que esté bien Lo que hizo Pero tampoco Está mal Porque usted No hace un poco De memoria Sí señor Si mi otro hijo Hizo lo mismo Y también Es verdad Que yo Por ahí Lo soy demasiado Sobreprotector Y le digo Sí pero Sobreproteger Tanto No ayuda A crecer Vos tenés Que dejarlo Que se enfrente Con un montón De cosas Que le van a ser Útiles en su vida Entonces si vos No le permitís Que nunca toque Nada que sea peligro El día que se encuentre Frente al peligro Él no va a saber Qué hacer Vos Ahora él sabe Que la tijera Es una herramienta Que hay que saber Usarla Para determinadas Situaciones Y no para cortarse El pelo Porque para eso Está el peluquero Que nos Bueno el papá Se tranquilizó Un montón Y bajó Un montón De cambios Juntos Se fue Me dio un abrazo Un beso Disculpe Seño Entonces yo digo Que pasa por eso Que a veces Si yo quizás Lo hubiera tratado Con la misma agresión Con que él venía Le hubiera Obviamente Gritado ¿No? Pero Si me hubiera puesto En dura Igual que él Y no hubiéramos Solucionado nada Quizás yo no estaría Acá hablando con vos Quizás yo me hubiera Ya me hubiera Bajado Por haber Lo que Haber hecho algo Con el papá Pero No fue así Entonces así Situaciones como La de ese papá Creo que fue la que más Me la acuerdo Porque fue así Vino muy enojado Pero He tenido otros papás Que bueno Por ahí Se han sobresaltado Por algo Pero siempre Traté de De estar tranquila Porque Nunca hice nada Nunca voy a hacer Nada malo A un niño Y mucho menos Herir los sentimientos De nadie Porque a mí no me gustaría Que me lo hiciera Entonces bueno Pero Creo que es parte de eso No Siempre fui así Con todo el mundo No me puedo enojar No me dura A mí el enojo No me dura Para que yo me enoje Bueno Tiene que pasar Muchas cosas Pero no En general No Qué lindo Escucharte Es muy lindo Escucharte Aparte Transmitís Paz No sé Eso Mucha paz Sí También También capaz Que uno hubiese Bajado un montón De cambios Y en esta época De que los padres Andan a full Y hay mucha tecnología Y eso ¿Ustedes cómo Lo manejan En el aula Eso Del nene El nene de 4 o 5 años Que está bastante Como Sí Que ve mucho dibujito Mucha computadora Sí Sí No Nosotros el mensaje Como escuela Siempre es Que no es No a la compu No al celu Sino es Cuidar los tiempos Que están Frente a la compu Frente al celular Porque obviamente Después eso repercute De alguna manera Porque tienen nenes Que no hablan bien O nenes Que les cuesta Integrarse Porque están aislados Con el celular O en su computadora O sea Nosotros lo que les pedimos A los papás Que no usen De chupetes Los celulares Las computadoras La televisión Ya ni te digo Porque Ya que los chicos No ven televisión Prácticamente Pero No darles celulares Tan pequeños Dejarlos Que vaya paso a paso No acelerar los tiempos De crecimiento Son los chicos Porque eso es lo que vemos Ahora Que los chicos Viven a los cuatro A los tres Cosas que debieran Vivir más adelante Van a tener tiempo De solos Dejarlos más A la naturaleza Dejarlos andar En bicicleta Dejarlos Acompañarlos Porque también Porque también Por ahí Los chicos Lo que sienten Es que no Los acompañan Los papás Yo entiendo Que hay que trabajar Pero vos también Como papá Necesitas Un minuto De respiro Y disfrutar A tu hijo Verlo crecer Porque cuando Cerraste los ojos Ya está grande Y no te vas a ir A ningún lado Entonces Acompáñalo a la plaza Compartir un momento De juego Con él Si está con el celular El nene Está con él ¿Qué estás haciendo? ¿Estás jugando? ¿A qué estás jugando? ¿Me enseñás? O sea Al menos Acercarse De alguna forma A los nenes Porque nosotros Vemos mucho Eso en el jardín Más que nada El nene te cuenta Que está solo Rodeado De mucha tecnología Rodeado De muchos juguetes Pero eso No llena el vacío Que ellos sienten Claro Estamos a veces Trabajando mucho En el nivel inicial Con eso Con los Con los sentimientos Con las emociones Porque Los nenes En sus dibujos Plasman Sus emociones Y Y te das cuenta Te das cuenta Te das cuenta El que tiene problemas En la casa El que tiene papás Que pelean Delante de ellos Y el nene De alguna forma Te lo hace saber Y el papá Tiene que valorar Que cuando el docente Le habla de eso No se tiene que sentir Atacado O esconder situaciones Porque Uno quiere De alguna manera Ayudar Y a veces Si no te dejan Está complicado Ayudar Pero Y aprovechar Que tienen Una Señora Silvia Tan Tan empática Tan empática Como los elefantes Sí Y como los elefantes Sí Por eso Ojalá Hayan muchas Señora Silvia Que puedan Empatizar Con Con los padres Con los chicos Y con la sociedad En general Porque Todos estamos Muy sensibles Todos estamos Muy intolerantes Nadie Tolera Nada del otro Yo veía Hoy para ir Un supermercado Fuimos esta tarde Con mi esposo Yo no podía creer Que había Casi tres cuadras De cola Para entrar A comprar Yo digo Dios Cómo cambió Cómo cambió El mundo En este tiempo Y ojalá Que esto Pase pronto Para que volvamos A A lo que éramos Pero creo que Todos Hemos tenido Una gran lección En este tiempo Y hemos A Nos hemos acercado Más a nuestros Afectos A nuestras familias El extrañar Ya es un signo Importante El extrañar De decir No nos podemos Juntar No nos podemos Podemos charlar Ahí yo creo Que valoramos Mucho esto De que No nos interesa Esta pantalla Sino que nos interesa Tenerte acá Y pasarte El pate ahora Totalmente Coincido con vos Sil Sabes que queda Quedan poquitos minutos Es tan lindo Escucharte Realmente me quedaría Un montón de tiempo Y también te daría Un abrazo enorme Me dieron ganas De abrazar No sé si No sé si alguien Quiere hacer una pregunta Yo No veo nada O yo la verdad Que no sé Así que vos Transmitirme Si alguien hace una pregunta Porque no veo nada No sé si No sé si alguien hace una pregunta Te dicen Cuánta sabiduría Señor Silvi La verdad que Todos los comentarios Que son Dijeron que En el colegio Hay muy buenos Seños Como vos También Sí Todas Cosas Me hablas Así son Todas Hermosas Está para una segunda charla Y hablar más de elefantes Y bueno Del parálogo Que fue para Para vos Y para los nenes Tomar Tomar el elefante Como Como algo Para la naturaleza Como ejemplo ¿No? Porque hay un montón De otras cosas Así es Fue una Una experiencia preciosa Y Y fue Inolvidable Y si lo tuviera La oportunidad De hacerlo de nuevo Lo volvería a hacer Lo volvería a hacer O lo incentivaría A otra Seños Que lo haga Porque Fue muy lindo Fue re lindo Fue una experiencia Muy Muy positiva Para los chicos Y para las Para nosotras También Para nosotras También Bueno Estefi Te dice Muchas gracias Que El mundo Necesita Mucha Silvi Ay Quedan 28 Segundos Bueno Vamos a aprovechar Los 28 segundos Para decirles Que bueno Les mando un beso A todos los chicos Porque sé que Ustedes trabajan Muchísimo Y bueno No sé cuándo Nos volveremos a ver Ojalá Sea pronto Que nos podamos ver Que me hace Inmensamente feliz Que tengan A esa mini helper Ahí con ustedes Estefi Que ella sigue Todo Y es Que nosotras